¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Max Goldenberg y esto, amigos, es obviamente el diario desde lejos, un podcast que cada día te hace compañía mientras haces tus cositas y tus cositas. Escuchen, estoy un poco roto, les cuento la verdad, acá en México la comida es espectacular, entonces estoy golpeadísimo, pero en una sola pieza, digamos, porque más sería como un chancho trozado. Buen inicio de semana, espero que les haya, por el feedback me parece que les gustó, ayer con lo de Matías Hiler, estamos viendo, vamos a ir espaciándolo su participación porque está muy bueno, lo que pasa es que, viste, tampoco vamos a quemar la nueva joya de la corona, que es Matías Hiler y sus consejos útiles. Si ustedes quieren y tienen ganas de que le demos consejos sobre algo en particular o les copa alguna cosa, nos escriben a arroba goldenmax en todas las redes sociales, si no, entran a goldenberg.soy, ahí me pueden mandar mensajes y yo los voy respondiendo. Me llegó un mensaje medio raro de alguien. Me decía cada cosa, amigos. Amigos, yo respondo todos igual, y respondo todos. Les agradezco mucho porque, por otro lado, que después cuando veo, viste, al principio digo, vale la pena responder. No, los chicos esperan respuesta. No, yo la verdad que si alguien se toma el laburo de escribirme y de contarme cómo les va y cómo escuchan el podcast, de dónde, las cosas que les pasan cuando escuchan las cosas que digo yo. Digo, me parece que vale la pena de alguna forma retribuírselo y si se tomaron el tiempo, yo también me tengo que tomar el tiempo, pero ténganme paciencia porque a veces, viste, se me atrasan un poco, pero respondo todo. Entonces, si quieren algo específico que Matías toque en alguna de sus apariciones aquí en el diario desde lejos, felices de la vida, escríbanos que nosotros les vamos a abrazar con todo el alma. Otra cosa que estuve probando es, hace un tiempito le abrí una cuenta de Instagram al podcast. Este desde lejos podcast. O desde lejos el podcast. Nunca sé. Pero la cuestión es que ahí no le encuentro bien la vuelta, ¿no? Si vale la pena que ponga cosas del podcast o no, o le pongo memes o videítos graciosos. Por ahora es un mix de cosas. Ya le vamos a ir encontrando la cuestión. Si quieren, ustedes pueden entrar. Creo que es desde lejos podcast. Me hice las cuentas, mis cuentas de social media. Es tremendo esto. Es tremendo. Pero el podcast es compañía, ¿no? Y yo estoy acá en un país ajeno, por dos, porque México ya he venido bastante muchas veces a trabajar, pero es como que, nada, viste, soy ajeno total. No sé dónde están las cosas, no conozco las costumbres. Me llevo recontra bien con todos mis amigos mexicanos, pero es raro. Y encima tengo mi casa en Los Ángeles y soy de Argentina. Es muy raro la vida, viste, cuando yo les digo a ustedes que hagan lo que quieran hacer, que estén con las personas que quieran estar, que la pasen bien, que se escuchen a sí mismos. Porque la intuición nunca falla. Si uno siente que tiene que cambiar, hay que cambiar. Entonces les digo que dentro de una vida hay tantas vidas que si ustedes me decían a mí hace cinco años, cuatro años, que yo hoy iba a estar acá en México encarando la preproducción de un montón de cosas que vamos a producir este año de video digital, jamás te hubiese dicho que sí, jamás, jamás. Entonces uno nunca sabe. Y cada paso, viste, como Joining the Dots, que hacía el famoso discurso de Steve Jobs, que si no lo viste te lo recomiendo. Bueno, esto es parecido porque nosotros somos la suma de un montón de acciones que vamos tomando y no nos damos cuenta de decisiones, micro decisiones, que son las mejores porque son las que te van formando y te van haciendo de a poquito lo que uno es. Entonces que yo esté ahora acá sentado en el medio de la Ciudad de México planeando cosas es muy, muy, muy extraño. Me gustaría, como algunos de ustedes lo hacen, que me cuenten sus historias. Yo no las leo acá en el podcast porque siempre me parece que uno escucha la historia del otro y este, viste, se torna aburrido, pero en una de esas podría, ¿no? Una vez cada tanto leerles porque la verdad que me sorprende mucho. Algunos me dicen, sí, mirá, estoy en Turquía y en el Bondi cuando estoy escuchándote a vos, a mí me hace acordar cuando yo dejé mi trabajo porque ta, ta, ta. Otro el otro día me dijo que se dejó todo y se fue a pasear por el mundo y que está paseando y que va viendo ciudad en ciudad a ver qué hace. Otro me dijo que está feliz donde está, pero que quiere cambiar de alguna manera. Entonces, de alguna forma depende de cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Les parece? Me parece que sí. Me puse filosófico cuando hoy, que les dije que día es hoy, hoy es miércoles 16 de enero de 2019. Un 2019 que para mí lo personal, más allá del diario, que me encanta, el diario, el diario, hoy me pasó algo. Bueno, les decía que empezó espectacular para mí el 2019, ¿eh? Lo quiero decir, lo quiero decir, capaz que después sigue mal, pero hasta ahora estos días estuvo increíble. Hoy estaba cenando, ayer estaba cenando y cuando me pido café con un poquito de leche, me trajeron un café con leche grande como si fuese el de mi vieja. Y entonces le quiero decir, azúcar hay, el tipo entendió azúcar hay y me trajo, me trajo, me trajo edulcorante, porque se ve que aquí en México el edulcorante se le llama algo así como azúcar hay. Entonces digo, no, azúcar hay. Entonces me dijo que los argentinos tenemos el problema que hablamos muy rápido y que pegamos las palabras. Entonces el tipo, entonces yo le dije, pero escúchame, vos entendiste cualquier cosa y la culpa la tengo yo. Yo le dije azúcar hay y me trae azucaril. ¿Qué? Pues claro. Bueno, nada, les quería contar eso y ya nos estamos despidiendo tantito, así que si ustedes quieren, nos encontramos mañana, ¿vale? Y mi nombre es Max Goldemberg. Esto es L10. Desde lejos. Me hicieron acá de México decir, ¿qué le pasa a este? Lo lamento. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.